Música Sí señor, agradecer a la Fundación Comuldesa que siempre ha estado vinculada con la institución educativa es una obra prioritaria, se venía gestionando desde hace un par de años con la administración departamental y municipal, desafortunadamente los recursos para educación son muy escasos pero como siempre la Fundación ha estado vinculada, no solamente con este kiosco también se hizo la entrega de una batería sanitaria con 6 unidades de excelente calidad con excelentes especificaciones en nuestra sede de A también allá contamos con otras obras como un aula de clases que se hizo en años anteriores en varias de nuestras sedes se han mejorado y se han construido baterías sanitarias y aparte de eso ha habido mucho apoyo en el tema para los estudiantes en la entrega de kits escolares, en el tema de los mejores estudiantes entregándoles tablets, portátiles y otros elementos que son indispensables para la educación de ellos y que lo motivan para ser cada día mejores estudiantes Señores de Comuldesa les queremos agradecer por su aporte tan importante para este kiosco tener Al señor Marcos Millán va nuestro agradecimiento por este kiosco tan bello que tenemos en este momento Esta obra que se está entregando hoy, el kiosco que fue un trabajo coordinado entre la administración municipal y la fundación es una muestra y es una motivación para ellos también de que el trabajo hay que hacerlo en equipo que hay que luchar entre todos, que todos somos dueños y todos somos beneficiarios de estas instituciones educativas y por ello todos debemos aportar Entonces el aporte de la comunidad, la comunidad está muy motivada, la comunidad está muy pendiente y muy a la orden sobre cualquier situación que se den las instituciones y cualquier trabajo que haya que hacer Comuldesa es una cooperativa que se preocupa por la educación y aquí la vemos reflejar en esta gran construcción La mano de obra pagada por la alcaldía, los obreros trabajaban con una gran alegría Entre todas las propuestas, entre todas las cosas podemos decir que están fuera de contexto que se han planteado en esta reforma tributaria y en todas las anteriores con el tema de educación y lo que tiene que ver con los recursos que invierten las cooperativas En educación me parece inadecuado, me parece un desastre, por no usar otra palabra Estos recursos que aportan las cooperativas son recursos que si se habla de un monto, es un monto real Es un monto que en manos del Estado, hay que decirlo, no temo decirlo, se reducirían a un 20 o un 10% del valor En el caso particular de la institución educativa, la vuelta a los recursos que aporta la Fundación Comuldesa son casi en la mayoría de los años superiores a los recursos que invierte el Estado en toda la institución educativa al año Entonces es totalmente inaceptable y no estamos de acuerdo con que se dé ese punto en la reforma tributaria Muchas gracias, profe, muy amable Con gusto Nos beneficiamos aquí en la comunidad de Quebraseca con un kiosco para los niños, beneficio para los niños Gracias a Comuldesa, a la administración municipal, al rector, por su apoyo, los profesores, a todos los padres de familia y a todas las personas que contribuyeron en esta obra Este es un beneficio muy grande para la comunidad y para los niños por lo que tienen ahí, en donde sombrear, hacer sus actividades para la comunidad también cuando tengamos nuestras actividades como padres de familia y en fin, para muchas cosas para la comunidad La comunidad de esta vereda hoy se encuentra muy agradecida por esta obra tan linda que nos donó Comuldes y la alcaldía Con esta nos despedimos poniendo punto final y siempre agradecidos esperamos un poco más